¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¿Quieren salsa? Vamos a celebrar hoy aquí los 30 años del consagrado equipo musical que engrandeció y llevó la salsa a través del mundo ¡Las Estrellas de España! ¡Al atleto Santiago Rey Barreto! ¡Quítate la máscara! ¡Familia! ¡Adel Beto! ¡Dímelo, dímelo! ¡Ve! ¡Ja! ¡Dímelo! ¡Combasa! ¡Combasa! ¡Combasa, voy! Cuando tú duderas y que yo vea Dímelo, dímelo Cuando tú duderas y que yo vea Cuando tú duderas y que yo vea Cuando tú duderas y que yo vea Esa reba que tú tienes Es muy fea Se parece a la europea Y le vas a tener que decir Compañera de mi vida Te quiero con el alma Te quiero con el alma Pero Quítate esa máscara Quítate la máscara Quítate la máscara Todo el mundo Quítate la máscara 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 Para sembrar el terror Tú me pusiste en la trampa Para que en ella cayera Me diste a comer pantera Quítate la máscara 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 Pero que tú, 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 tú Tú puedes ir a comer, venga Si tú quitas de la espina Después te dije a Trinina Con tu sabor a ver Quítate la máscara Quítate la máscara Quítate la máscara Bandolera Bandolera que tú fuiste Bandolera tú serás Que imparento yo te digo Mira, quítate, quítate Quítate la máscara Mire Sabor bolí Saluda junto Metacool Yo Eres parla Y bandolera Juacito Torre Eres parla Y bandolera Mujeres como tú Yo la mando pa' la escuela Eres para mí, mi bandolera Aprende, como digo, junto Yo no voy a durarte la vida entera ¡Alla! ¡Alla! ¡Sabor! Mara, 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 mara Yo quiero que todo el mundo cante conmigo Vamos a ver Ese coro que dice así Vamos a ver por aquí Ahí nada más ¡Que cante! Mara, mara, mara Por ahí, por ahí lo estoy oyendo Mara, mara, mara Pero que bara, 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 bara Mara, mara, mara Eres una hechicera Mara, mara Pacheco, yo la mandé pa' la escuela Mara, mara Esa mujer conmigo no va Mara, mara Que se oiga por allá Pachorera Que se oiga por acá Pachorera Oye, mala, mala mujer Pachorera ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡iringente! ¡Ay, ay! Pandolera 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 Madre, 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 madre ¿Tú fuiste? Pandolera Oye Encama ya Pandolera Pero conmigo, conmigo, conmigo no va ¡Arranca! ¡Woo! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a ir con ustedes! ¡Eddie! ¡Paul! ¡Viene! ¡Vamos a ir con ustedes! ¡Vamos a ir con ustedes! ¡Gracias! Isla linda y bonita Con tus aguas benditas Yo le canto a la isla de mi encanto Isla linda y preciosa Sobre todas las cosas Yo mantengo en mi mente tu memoria ¡Puerto Rico! Isla linda y preciosa Gran hermosura Verdes valles y pueblos hechiceros ¡Puerto Rico! Adoración porque no duda vida mía Si tú bien sabes que soy tuyo todavía Si es que cuando yo estoy triste y abatido Me das aliento corazón y has comprendido Adoración no creo que es pura fantasía Lo que yo siento que eres tú la vida mía Yo soy consciente y me doy cuenta de las cosas Por eso tú eres purimente y hay una rosada ¡Gracias! 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 Eres tú mi adoración ¡Gracias! 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 ¡Horruya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Favoración! ¡Favoración! Adoración, adoración Adoración, adoración Mira que te quiero, mira que te quiero, adoración Adora y adora, adora y adora Adoración, 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 adoración Mira que te quiero mucho, mira que por ti lucho Adoración, adoración, adoración Adoración, adoración Ahora vamos a presentarles Vamos a traer la realeza de la salsa aquí Vamos a traer al señor Pete Conde Azupita mami, azupita pa' ti Azupita mami, azupita pa' ti Cuando yo te apriete a ti Nunca podrás olvidarme Y tendrás que recordarme Con ardiente frenesí Azupita mami, azupita pa' ti Azupita mami, azupita pa' ti Azupita mami, azupita pa' ti Azupita en tu cintura Tú tienes mami, azupita pa' ti Azupita mami, azupita pa' ti Ay, Azuquita Azuquita mami, Azuquita pa' ti Pero dame un poquitico y no me hagas sufrir Azuquita mami, Azuquita pa' ti Ay, Azuquita en tu cintura, Azuquita pa' mi Azuquita mami, Azuquita pa' ti Después el Puerto Rico lo traigo para ti Azuquita mami, Azuquita pa' ti Azuquita en tu cintura, Azuquita pa' mi Azuquita mami, Azuquita pa' ti Amocito tú me das mi cariñito pa' mi Azuquita mami, Azuquita pa' ti Y toda la vida contigo me siento feliz Azuquita mami, Azuquita pa' ti Azuquita mamita, Azuquita pa' ti Azuquita mami, Azuquita pa' ti Tú sabes que de negro se muere de corazón por ti Azuquita mami, Azuquita pa' ti ¡Epa! Guapa, guapa Como ustedes, Papo, Luca ¡Epa! Guapa, guapa, guapa Guapa, 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 guapa Guapa, 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 guapa Guapa, 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 guapa Guapa, 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 guapa Guapa, 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 guapa Guapa, 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 guapa Azuquita mami, azuquita pa' ti Contigo quiero estar porque me siento feliz Azuquita mami, azuquita pa' ti Tú sabes mamacita que te quiero con el espíritu Azuquita mami, azuquita pa' ti Azuquita pa' ti, déjame el rico mami Azuquita mami, azuquita pa' ti Azuquita en tu cintura, azuquita pa' ti Azuquita mami, azuquita pa' ti Oye mi botona, bojones para ti Azuquita Aquí está el niño bonito de la salsa Ismael Miranda Y dice En el ritmo del tambor Que el réplique del mundo fue donde nació Y con maña y perecicio Fuerza bruta y corazón se le puso el canto Con lágrimas de alegría La mente resplandecía Repitiendo mi lamento Hoy contento yo me siento Y también lleno de orgullo Al saber que mi Borinquen tiene montuno Hoy contento yo me siento Y también lleno de orgullo Al saber que mi Borinquen tiene montuno ¡Que se escuche ese goro! ¡Dice! Queremos tono ¡Duro! Queremos tono Queremos tono Borinquen tiene montuno Yo he cantado en todas partes Créame usted, borinqueño Yo estoy en mi barro aguaneño Que sí sabe del montuno Tiene montuno Tiene montuno Tiene montuno Borinquen tiene montuno Envidia, la envidia no me corrúe Son detalles que yo evito Por eso a mí no me fuñen Cuando me llaman el niño bonito Tiene montuno Tiene montuno Tiene montuno Tiene montuno Tiene montuno Borinquen tiene montuno La tierra que amó Colón La tierra que amó Colón Ay, mira la tierra que amó Colón Ve, la tierra que amó Colón Ahora tiene su montuno Tiene montuno Tiene montuno Tiene montuno Tiene montuno Borinquen tiene montuno Y ahora con ustedes El judío maravilloso Larry Saga ¡Venga! 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 Música Y dice Que se escuche para la nariz Y mira como dice Ahí nomás Música Música Ahora tiene su montuno Tiene montuno Borinque tiene montuno Eh, Borinque, Borinque La tierra del montuno Tiene montuno Borinque tiene montuno Pupi la garreta ¿Cómo es eso, Pupi? Música 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 Tiene monturo Tiene monturo Boric que tiene monturo Y dice ¡Aviva Bolíquese! Y fue el Miranda Con Navigado de Piano Que el solo de Violín por Pupi De carreta Nacido y criado En Ponce En la Perla del Sur El hombre de la familia Aquí está Cheo Feliciano Buenas noches familia Ahora si que estamos en familia de verdad Oye y por ahí que decían que la salsa no estaba en nada Mira como te estoy aquí Está vacío No hay nadie Un placer una vez más familia Celebrar los 30 años 30 años de placer De alegría De orgullo De representar nuestra tierra alrededor del mundo Con esta magnífica familia Que es la Fania All Stars Con el maestro Eli Palmieri Al piano Johnny Esta que dice así Sabroso ¿Por qué te empeñas en destruir mi felicidad? Oye, nene, nene, nena Búscalo tuyo Y déjame en paz Cuando te fuiste no me querías Y me decías Cuento nada más Oye Y ahora mi vida Es que todito ha cambiado Ya no te quiero Y solo siento el tiempo perdido Por ti, nene Pero qué pena me da Ay Yo verte llorar Y Yo sin poder Tu llanto secar Oye, le, le Ay, ay Qué pena me da Ay, ay Qué pena Pena, penita Pena, penita Pena, penita Pena, penita Y pena La pena que a mí me da Ay, ay Qué pena Es que con todo Esa sabrosura Y moviendo tú la cintura Pero contigo Ya yo no puedo bailar Ay, ay Qué pena Tanto como yo te quise Y ardito, ardito te daba Y tú Mi calzo me hacía Ahora No estás en nada Ay, ay Qué pena Qué pena Pena, penita Pena, penita Pena, penita Pena, penita Mamita buena La pena que a mí me da Ay, ay Qué pena Si estás sabrosa Y eres bonita Mamita Pero con ese tumbao Oye Contigo no bailo Eli Al bien La salsa que te cao No sé Esa clave ¿Qué pasó? Pensi tú ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio, a ustedes les voy a brindar. Y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta, no hay tiempo para tristeza, el amor cantante comienza. Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más lo cura y a leer. Sensacional cuando salió en la madrugada, a mediodía ya noticia confirmada, y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer, buen titular que alcanzó página entera. Por eso ya te conocen donde quiera, tu nombre ha sido un recorte que guardé. Y en el árbol, el olvido no creeré. ¡Gracias! 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 En este mundo le hicieron sentir un orgullo profundo, los llamó, fueron con él, no le preguntaron dónde, con orgullo lo siguieron, ustedes lo respondieron. Llegaron todos para oírlos Guarachas, pero como era de ustedes, desde el cielo va a escuchar, les dijo así, vamos a cantar, y los puso a Guarachas en Tornado. Que cante su gente, que cante su gente, que cante su gente, mira esto, mira siempre te tenemos presente, que cante su gente, como yo, era caliente y era de pausa, que cante su gente, esto la voz todavía sigue vigente, que cante su gente, que están guarachando los tacos, que cante su gente, esto la voz siempre te querrá la gente, que cante su gente, cantante de los cantantes siempre canta más caliente, que cante su gente, en nuestros corazones siempre está vigente, que cante su gente, por toda su travesora su son era caliente, que cante su gente, es el flaco de la salsa, es el flaco más caliente, que cante su gente, en la gloria está escuchando, que cante su gente, él nunca llegaba tarde, ustedes llegaban temprano, con su alegría alegraba a toda la gente, que cante su gente, mira desde el cielo está mirando, contento y presente, que cante su gente, de mucha falta me hace mi amigo, esto la voz está caliente, que cante su gente, esto la voz en Puerto Rico, mi gente, que cante su gente, en torta estamos cantando, que cante su gente, esto la voz como te quiere la gente, que cante su gente, que cante su gente, que cante su gente, puerto rico siempre lo tiene presente, que cante su gente, 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 Que cante su mente 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 ¡Que cante, virante! ¡Que se escuche! ¡Que cante, virante! ¡Porque rica tu voz en tu baile, virante! ¡Que cante, virante! ¡Esta, eh, eh, eh! ¡Oye! ¡Viva, Jodi! ¡Que cante, virante! ¡La centraña de Manía! ¡Que cante, virante! Gracias por ver el video